Tómalo de la mano Yo voy con él, tómalo de la mano Yo voy con él, tómalo de la mano Yo voy con él, ¿a dónde vas? Tómalo de la mano Yo voy con él, tómalo de la mano Yo voy con él, tómalo de la mano Yo voy con él, ¿a dónde vas? Tómalo de la mano Jesús, feliz y amigo Leja todo y ven conmigo Donde todo es maravilloso Vivas con él Tomado de la mano Yo voy con él, tómalo de la mano Yo voy con él, tómalo de la mano Yo voy con él, ¿a dónde vas? Tomado de la mano Yo voy con él, tómalo 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 de la mano Tómalo de la mano Si Jesús, feliz y amigo Deja todo y ven conmigo Donde todo es maravilloso Y más feliz Tómalo de la mano